Presentamos Green Marvel. Green Marvel alivia efectivamente dolores musculares, dolores ocasionados por golpes, torceduras, dolores articulares, calambres. Es útil en dolores surgidos como secuela a una intervención quirúrgica o accidente. Desinflama y ayuda en molestias relacionadas con el nervio siático y la artritis. Pies cansados e inflamados, piernas y espalda baja, y malestares surgidos por la tensión y el estrés. Green Marvel penetra la piel más rápidamente que ningún otro de su clase en el mercado, gracias a su base acuosa. Sus poderosos antiinflamatorios concentrados y analgésicos naturales rápidamente llevan los elementos hasta la tercera capa de la piel, reduciendo la inflamación y el dolor. Green Marvel viene en presentación de 60 gramos, pero por oferta exclusiva en televisión, usted se llevará el doble de cantidad de Green Marvel por un precio increíble. También recibirá 5 sobres sin costo alguno. Obtenga este producto de calidad internacional llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. Y no olvide que lo está comprando por el sistema Sprayet, la mejor manera de comprar.